Mi amigo el Estopitas Mandil Incorregible, el último, Mandilón. Saludos de esta mañana para mi amigo Enrique Ramírez. Buenos días, Enrique Ramírez. Desde el Recreo, Escuchando, Foris, Carralote de la sopita, Leva, Se llama la cumbia de la novia. ¡Gracias! Ahí llegó Conchita Cortés. Conchita Cortés, buenos días. Conchita Cortés, buenos días. Saludos para su esposo, el Gabo. El famosísimo Gabo. San Pedro Tlaltizapán. Unidos por el amor, Santa Cruz. Gente de San Pedro Tlaltizapán. Sabroso, gozando de hoy, disfrutando esta mañana con el Fori. ¡Ahí va! Un saludo para su cuñada. Para su cuñada Conchita. La pinche güerita Solórzana. A su hermano El Babas. ¡Sabroso! Bien, un saludo cordial para su papi. Conchita Cortés, un saludo cordial. Un abrazo para su papi. ¡Y va! La novia le dijo al nubiasín. La novia le dijo al nubiasín. ¡Vaya poniendo el gustito! ¡Vaya poniendo el gustito! ¡Rico, rico, rico! Okidoki, ahorita buscamos la arañita de Martita. Me encanta la arañita de Martita. Y no nada más de Martita, de Juanita, de Sutanita y de Perenganita. Está chingona la arañita de Martita. Pero bueno, mientras buscamos la arañita de Martita, que no me cuesta mucho trabajo, pero bueno.